Esta mañana el gobernador de la provincia, el gobernador Suárez, en su cuenta de Twitter dio a conocer que en esta vendimia 2020 se destinarán 1.250 millones de pesos para financiar a nuestros productores, así lo expresaba él, productores viñateros. Además, ya lo hacía el anuncio, la creación de un banco del vino. El objetivo es darle mayor previsibilidad y rentabilidad a la cadena de valor, atendiendo especialmente al productor primario. Hay una conferencia de prensa en estos minutos que está llevando adelante el vicegobernador Mario Aved junto al equipo del Ministerio de Economía y Energía. Lo escuchamos. El productor que muchas veces yo los he nombrado diciéndoles que a veces no tienen voz o que no pueden llegar y que nosotros siempre desde el gobierno de la provincia los tenemos incluidos y hoy en este plan vitivinícola estoy convencido de haberlo incluido y por eso es el agradecimiento personal al Ministerio de Economía y sobre todo al señor gobernador de la provincia, de lo cual altísimamente preocupado no solamente por el sector sino por las finanzas de la provincia, dio y nos dio la posibilidad de armar este gran plan vitivinícola para 2020. Paso a detallarles el plan, esto cuenta con tres puntos, el primero es el financiamiento, el financiamiento es de 1.250 millones para la producción y elaboración. El primer punto es el financiamiento de cosecha y acarreo para los productores y contratistas de uvas con destino a mosto. Crédito de cosecha y acarreo, fondo de la transformación y banco Nación para los productores vitícolas de Mendoza, con una tasa subsidiada del 20%. Banco de vino, incentivos económicos al autobloqueo de vinos de color aptos para el consumo genérico y varietales. Detalles del crédito de cosecha y acarreo, destinado a contratistas y productores de toda la provincia financiando cosecha y acarreo, los contratistas tienen un tope de 600 quintales, los productores un tope de 3.000 quintales. En esto cabe aclarar que son quintales, no hectáreas. Monto del financiamiento, 200 pesos el quintal, y esto es bueno aclararlo, 200 pesos el quintal. Esto también es un trabajo hecho por las entidades a la cual quiero agradecer y agradecer sobre todo el acompañamiento que vamos a tener para este programa. Es que las bodegas van a tener una financiación para la elaboración a razón de 150 pesos el quintal de uva ingresada. El financiamiento será devuelto a valor producto y el crédito se garantizará solamente con un porcentaje de mosto. El productor recibirá de la bodega elaboradora 60 litros de mosto por quintal. El precio referencial de la uva establece en 8 pesos el kilo. 8 pesos el kilo. Programa de simple implementación y fácil acceso. Ayuda directa a pequeños productores y bodegas pequeñas y medianas. Se incrementa el precio de la uva criolla, cereza y todas las que se destinen a mosto por encima de los índices de inflación. La devolución del financiamiento es a valor producto. Se diversifica la actividad en mayor cantidad de bodegas, evitando la concentración en pocos participantes. El programa se aplica en todos los oasis productivos de la provincia de Mendoza. Y esto es muy claro, no son subsidios, sino un programa de financiamiento donde se devuelve con productos el dinero recibido. Cabe aclarar que seguramente lo hará el licenciado Aciar, junto con mi querido amigo... Bueno, ya escuchamos esta conferencia en vivo que se está produciendo. Los detalles que da a conocer el vicegobernador de la provincia, Mario D. Respecto del operativo Vendimia, en líneas generales decía que se van a destinar 1.200 millones de pesos para financiar a productores viñateros. No son subsidios, son préstamos y deben ser devueltos. Pero además daba algunos detalles de este operativo que se va a montar. Una de ellas es la creación del Banco del Vino. Algo había anunciado el gobernador de la provincia a través de su cuenta de Twitter, que hablaba del objetivo de darle mayor previsibilidad y rentabilidad a la cadena de valor, atendiendo especialmente al productor primario. Crédito de cosecha y acarreo, elaboración para productores vitícolas, programa de anticipo para productores y contratistas de uvas para elaboración de mosto con un presupuesto de 400 millones de pesos y la creación del Banco del Vino. Vamos a tener todos los detalles en la edición de las 21. Seguimos escuchando a Chicho Basali y la entrevista. Chicho Basali y la entrevista.